El Rey de Corazones En la celda de una cárcel voy pagando mi condena Por haberme la robado a una hermosa guaracina Por haberme la robado a una linda carguacina Por haberme la robado a una hermosa guaracina Por haberme la robado a una linda carguacina En la emparallada selva estoy purgando condena Por haberme robado a una encachina ¿Y dónde están las mujeres? ¿A quién me la llevo? ¡A mi lado! Si señor es magistrado la robé porque la quise Si señor es magistrado la robé porque la amo Porque sus padres celosos no querían vernos juntos Porque sus padres celosos no querían vernos juntos ¡Epa, epa, 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 epa! Porque sus padres celosos no querían vernos juntos Porque sus padres celosos no querían vernos juntos ¡Vamos ahora! ¡Luciano Ñope! ¡Dale con el barito 2! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Chiquita, bonita! ¡Angachina, guaracina! ¡Alegría, alegría, alegría! Bailando, gozando, gozando, bailando Zapateadito, zapateadito Walter Alejo, Oro y Familia Por Santa Cruz, Caraz Para empapunar por loco Arriba, arriba ¿Cómo dice? La gente buena de multiservicios Jaime Igud Jaime Mediarejo Hola Taquero ¡China! Suavecito, mami, como te gusta, nenita chiburrita Morenita Chinita Ciudad de la Gila Covip образом suavemente se ofrece o laje en el Espíritu de Hora En el Espíritu de Hora Y mi reina Con suavemente se ofrece o laje en el Espíritu de Hora En el Espíritu de Hora En el Espíritu de Hora No antes de la noche en el Espíritu de Hora Covip En el Espíritu de Hora